Rojita, me pondré a tu lado. ¿Seguimos grabando? JJ, no mires a la cámara. Listo, vamos a continuar a sus posiciones. Sí, señor. Sanem, tú... ¿No tenías una corona de flores? Así es, aún las tengo. Preferí ponérmelas en el tobillo. ¿Tienes algún problema? No, para nada. No hay ningún problema. Te queda muy bien ahí de ello. Te queda bien, bien, bien ahí. Me gusta mucho. ¿De quién fue la idea? Fue mía. Claro, es obvio, se nota. Dime, ¿qué te parece? Dicen que la gente se conozca mejor. Jan dice que no mide la cámara, pero no podemos seguir grabando porque no le quita los ojos de encima a Sanem. Es mi amiga y la quiero mucho, pero estamos trabajando. Eso no es profesional. Ni siquiera está mirando a la cámara. Yo acabo de ir al baño y nadie se dio cuenta y me salí de escena. Ay, porque no te estaba grabando a ti, Musa. Yo no te di cuenta de que te habías ido. Lo noté. Ya sabes, eso es lo que es un momento menos alto. Era inevitable no darse cuenta. Por cierto, rompí la continuidad de la escena dos veces a propósito para ver si se daba cuenta y no dijo una sola palabra. No se dio cuenta de nada. ¿Para qué somos la grabación de propósito? No comprobarás tus tradiciones. La crema aún no está incluida. La crema todavía no está en escena. Pero, ¿cómo es posible? Claro. Muy bien, quiero que me escuchen ahora. Por favor, todos, dejen la charla para luego. Y pongan atención. Tres, dos, uno, acción. Ahora sí, voy a improvisar. Ay, no, no lo hagas. Cuando se pone a improvisar, me gana la risa. Y ahora ya me está dando solo de pensarlo. Lo siento. No lo puedo evitar. Denise, dale una crema a Deren. Y la otra a Sanem. Y luego toma una para ti. Sanem, vamos a cambiar tu sal de esa escena. De acuerdo. No, tú quédate. ¿Por qué tengo que salir? ¿Lo estoy haciendo mal? Es culpa mía, no tuya. No logro que quede bien. Tres personas en el plano satura demasiado. Sanem, tú traerás las cremas y luego sales. ¿No tiene que ver contigo? Sanem, no es tu culpa, cariño. Sí, no es tu culpa. ¿Qué pasa? Vamos a hacer otra. ¿Por qué? Hice algo malo. Es un problema técnico. ¿No olivé en la crema? Otra vez. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Otra vez? Yo diría que no tan bien colocada. ¿Pero cómo es posible? Otra toma. Solo dime dónde tengo que quedarme. No es mi culpa. Yo puedo quedarme aquí, ¿no? ¿Tú estabas interpretando? Quizá por eso cortó la escena. Vamos. Yo estaba muy metida en mi personaje. Yo no, pero estaba intentando concentrarme. Si no lo hacemos hoy, no podremos grabar. Tenemos que darnos prisa o no. La luz se acabará. Sanem, dos pasos adelante. Aún no queda. Otra. Pero acabo de entrar. Ni siquiera le di la crema. Dinos qué es lo que estamos haciendo así. Ya hay que terminar la escena. Ya no se quejen, hay que seguir. Tres, dos, uno, acción. Muy bien, escúchen, se acabó. Es suficiente. Les agradezco a todos por su esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! Hay cosas difíciles de olvidar. Cosas que valoramos y son importantes. Y si las perdemos, acabamos en la locura. Cosas que valoramos y son importantes. 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 Algo que siempre llevo en mi cuello. Solo una cosa. Solo una. Cosas que valoramos y son importantes. Cosas que valoramos y son importantes. ¿Qué? Sí, es verdad, tienes razón, esto no está bien. Si estar tan cerca te molesta, quiero que sepas que no lo hice a propósito. Fue algo espontáneo, no tenía intención de hacerlo, te lo juro. Algo espontáneo, claro. ¿Entonces? Somos socios. ¿Así es? Eso es lo más importante, es decir, aún nos valoramos mucho, de eso se trata, ¿no? Tenemos que confiar el uno en el otro. Sanem prometí que no haría nada que pudiera herirte. Lo sé. Te lo agradezco. Te lo agradezco mucho. Mañana nos vemos. Buenas noches. Buenas, buenas noches. 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 ¿Qué haces? Pensaba en la palabra asociación. Sí. Puede tener muchos significados. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, sueños comunes, un hogar en común, una vida en común. Sí, pero ese hogar en común, ¿dónde está? ¿Tiene buena vista? ¿En qué zona se encuentra? Dime si vamos a tener un hogar en común. ¿De qué hogar hablas? ¿Denis? ¿Fuiste tú? Sí, claro. ¿Quién más puede ser? Una pregunta. ¿A qué te referías con eso de un hogar en común? Es que estaba recordando momentos inolvidables, reviviéndolos. Y cuando pienso en los detalles de esos momentos, hay muchas interrogantes. No lo entiendes. No lo entiendes. No lo entiendes. Deberías hacer bailoterapia. Te ayudaría bastante. Inténtalo. Ya me voy. Nos vemos. Hasta luego. ¿Tú no lo entiendes? Pues no, no lo entiendo. Nunca lo hago. El Valle del Amor Carnal es el más misterioso de todos. Ninguno se queda en ese valle. Ni el que se entrega, ni el que es capaz de controlarse. ¿Es igual nuestra lucha con las necesidades, carnales? Yo soy débil y me entrego. Me dejo llevar por los recuerdos, las sensaciones, aromas, anhelos y deseos. Dicen que a lo carnal es el enemigo del alma. Que capture el alma. Pues ojalá nos capture. Que hable de una vez nuestro cuerpo y que calle nuestra alma. Que se detenga el mundo cuando nos miramos, cuando nos tocamos. Que nuestros cuerpos se fundan como las raíces de un árbol que llevan el agua a las ramas. De todas formas, cuando ha escuchado el corazón a la voz de la sabiduría, ¿cómo puede frenar la sabiduría? El latir de un corazón. Mi corazón está como loco por él. Dime, ¿quién puede detenerlo que no sea yo mismo? Hola mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo va la pierna del abuelo? Sí, está bien, pero tú no te canses mucho. No te preocupes por mí, no estoy sola. Tengo muchos socios ayudándome. ¿Es la voz del abuelo? ¿Ya está otra vez insultando a papá? Claro, no se lo diré. No te preocupes mamá, no lo haré, ¿de acuerdo? No lo sé, ¿cómo voy a saber los rumores del barrio? Muy bien, un beso. Hasta pronto. Busca, a ver si ahí están. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Los he reunido hoy temprano porque les daré muy buenas noticias, chicos. La agencia tiene nuevo trabajo. Así se hace. Estupendo, qué bárbara. Qué bien, me alegra mucho, bravo. ¿De quién? Del Club Náutico. Yo tenía muy buena relación con ellos. ¿Cómo no se me ocurrió? Podría haberme llevado todo el mérito. Es la semana de la navegación. Les llamé para interesarme y conseguí que metieran el trabajo. Fantástico, Deren. Eres la mejor. Tenemos un cliente. ¿Y qué es lo que quieren? Pues es algo muy sencillo. Quieren que les saquemos un anuncio para una revista y quieren que haya una sirena y un marinero. Pero quieren que utilicemos una encuesta. Una encuesta que ellos han aplicado a cientos de personas y que nosotros también tendremos que rellenar. Yo ya lo hice. No se tardan ni dos minutos. Es muy simple. Solo hay que responder a un par de preguntas. Y vamos a cumplir con estas formas y después empezaremos a sugerir ideas. ¿Y qué haremos con los resultados de la encuesta? No te has explicado muy bien. Aplicaremos los atributos más destacados de los hombres al marinero y los de las mujeres a las sirenas. Sí, y el eslogan surgirá de los resultados de la encuesta. ¡Estupendo! Inspiraremos a la gente para que sean como ustedes. Es decir, es que... Déjalo. Bueno, yo ya me caí. No digas nada más. ¿Quieres decir que su relación de pareja es ejemplar? ¿Por qué usaste esas palabras? Para mí no estás pensando correctamente. Estás confundida. Porque su relación también es algo complicada. O sea, hay una intersección, pero no se sabe quién se cruza con quién. No sé por qué hablamos de nosotros, pero como siempre digo, Sanem es alguien muy especial para mí. Muy especial. Y bueno... Intenté explicar la situación brevemente. Ajá. Sí, tenemos una relación especial. Muy especial. Sí, pero eso quedó en el pasado. ¿No es así? ¿No? Ajá. Exactamente. Para mí ahora, Musa significa lo mismo que tú. Yeyei, Jan o Musa. Todo son lo mismo. Sanem, entendimos. No hace falta que des más ejemplos. Cállate. Mi vecina Sanem. Mi querida Sanem. Ajá. Mi vecino Jan. Mi querido vecino Jan. Jan es solo mi vecino. A ver... ¿Qué atributos busco en un hombre? Han cambiado mucho. Lo que busco ha cambiado mucho en el último año. Para mí también, ¿sabes? Bastante. Bueno, ya terminé. Anoté todo lo que busco en un hombre. Abrí una nueva página, como todo el mundo. Oh, pero... Así es. Estoy en una página nueva. Como todos los que estamos aquí. Ven, te toca. ¿Qué buscas en un hombre y en una mujer? ¿Qué buscas en una mujer? Salud, querida. Ah, creo que está cerca, Polen. No le invoques. Cruz, cruz. Que se vaya el diablo. ¿Qué pasa? Tienes curiosidad por saber qué es lo que busco en una mujer. Porque es lo que me estás dando a entender. ¿A ti te interesa saber lo que busco en un hombre? No tengo la menor curiosidad por saberlo. Bueno, creo que nos hemos excedido un poco. Claro que me interesa mucho. Bien. Toma, Yayay. Gracias. Yayay, haz lo mismo. Contesta la encuesta y envía tus respuestas por correo. Luego imprime las demás para poder empezar a trabajar lo antes posible. ¿De acuerdo? Ya terminé. Mis respuestas son cortas. Qué lástima que no pudiera leer lo que escribió mi superamigo. Buenos días. Buenos días, muchacho. Tenemos problemas. Nuestra crema le produjo alergia a un cliente y nos denunció. Es imposible. Es natural. Está hecha a mano. Además, es orgánica. No, no puede ser. Mis cremas son hipoalergénicas. Tiene que ser un error. Sabemos que no hay ningún ingrediente perjudicial. Así que vamos a tranquilizarnos. Habrá sido un malentendido. Lo vamos a resolver. No se preocupen. Voy a ver a Yayay. Aquí pasa algo raro. Estoy seguro. Huele a gato muerto. Bulut. ¿La denuncia es de alguien de aquí? Sí, eso parece. ¿Cómo se llama? Arda Gurel, aunque no lo conozco. Voy a salir. Tengo algo que hacer. Oye, ¿puedes echarle un ojo a Sanem? Está un poco alterada. Claro, haré lo que pueda. Te lo agradezco. Adiós. Piénsalo con calma. ¿Por qué siempre me pasan a mí estas cosas? Tranquilísimo. No lo entiendo. Mis productos no causan alergia. Es imposible. Solamente sería un caso. Puede que sea verdad. Musa, mis productos son 100% naturales. Son orgánicos. Hay cosas naturales que pueden causar alergia. Las mielas avellanas son naturales, pero hay gente que es muy alérgica. Todo está probado en un laboratorio y me dijeron que son hipoalergénicas. ¿Y ahora qué? No podré seguir haciendo cremas. ¿En qué me equivoqué? Ay, ese era nuestro producto estrella. Ahora no vamos a poder emitir el anuncio. Pero, Deren, ¿qué estás diciendo? Entra en razón. Hazme el favor. Vamos a ver. Tenemos que respetar lo que estamos haciendo. Mira. Nadie podrá impedir que haga mis cremas. Exacto. Eso es. Sigamos adelante. No pueden impedirte que sigas haciendo tus productos. No vamos a detenernos. Ya no lo soportaré. No pararé. ¡Qué miedo! Quiero volver a la agencia. Y yo quiero volver a hacer mis cremas. Queremos volver. Tenemos que hacer algo. Tienes razón, pero ¿qué hacemos? Sean positivas y abrácense. No sirvió de nada. Claro que sí. Eso fue tierno. No sirvió de nada. ¡Gracias!